Bueno, en un estado crítico, está en terapia intensiva, en asistencia ventilatoria, con un daño neurológico importante. Está en asistencia ventilatoria con sedación, un apoyo hemodinámico, con drogas hemodinámicas y además corticoides que son para reducir el daño a nivel de la médula espinal. El orificio de entrada estaba alrededor de la quinta vértebra cervical, cuando ingresó se lo estabilizó en terapia, se intubó, pasó al quirófano, primero se hizo una pantomografía para ver si había alguna otra lesión, se vio que el proyectil estaba en canal medular, así que se ingresó a quirófano, se le hizo una laminectomía entre la tercera y sexta cervical, con eso se pudo ver el daño ocurrido y además se pudo extraer el proyectil. Y bueno, estamos esperando a ver cuál es la evolución, depende de los días ahora. ¿Hasta el momento qué le ha provocado esta herida? Una cuadriplejía, es decir, que no tiene movimiento ni de brazos ni de piernas, es decir, que tiene una lesión cervical alta que le genera una lesión motora global. ¿Esta situación médica es reversible? Puede revertirse en parte, seguramente, porque la lesión ha sido muy intensa, no podemos decir hoy cuál va a ser el pronóstico del paciente, pero por lo que se vio, seguramente va a ser una lesión bastante difícil de revertir.